No cabe duda que el maestro de yoga, Alejandro Maldonado, y el sexólogo, Juan Carlos Acosta, tienen muy buena madera. Así lo dejaron ver durante una sesión de yoga en el matutino Venga la Alegría, en donde se les ve de espaldas mostrando su torneada y bien moldeada figura. Como era de esperarse, los comentarios candente rápidamente se hicieron notar, entre ellos, hubo chispas el día de hoy en la sección, definitivo la parte de atrás super, vaya manera de despertar a todas las televidentes, pues con esa rutina de yoga y con esa buena madera, seguramente la gente despierta de muy buen humor. Alejandro Maldonado, maestro de yoga. Gracias por ver el video.